Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Guadalajara, Guadalajara. Cuando vayas al patajo, cuando lluna cuatro bolas, te vas a bailar el sol de las popedonas. Cuando vayas al patajo, te te canten tus naciones, como pase mi María Chizón de México, señores. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de policera, hueles al limpiar, que rosa que vayas. A ver, de cara fresca, de pelo sol, y el palo más de paseo, guadalajara, guadalajara, y sabes la buena tierra puñada. Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. richto. Gros uf, al licenciado Delfino Cornejo Torres, guadalajara Ciudadina, guadalajara, que rosa blapé, rituals, Gracias por ver el video.